Tanto que no entienda, cuanto una leyenda Que la embraguitana conjuró la luna hasta el amanecer Y ahora me pedía a llegar el día de esposar un calé Tienes a tu hombre bien morena, desde que el amor la luna lleva Pero acá me quiero, elijo primero que le vendes a él Que en su hijo mora, para no ser sola, poco le iba a querer Y una quiero ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plana, que preciente saluer como un niño de piel Llego de la luna De padrita nena, nació un niño, algo como un ojo de un rango Con los ojos grises, y en medio de tu anillo vino de luna Marita sus campan, estuvo su fallo, y yo no me lo callo Música 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 Y ahora quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plana, que preciente saluer como un niño de piel Música 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 Y las noches que haya luna llena, serán porque el niño esté de muera Y si el niño llora, venguará la luna para hacer luna cona Y si el niño llora, venguará la luna para hacer luna cona Música